Estamos en La Galera, una calle que estuvo olvidada durante muchísimos años y en el plan de recuperación de calles vinimos a resolver. El Ñandú es una de las últimas entradas al distrito, límite con el Tuzangó, que también vamos a estar trabajando a partir de marzo, son 600 metros lineales, donde vamos a hacer una recuperación de todo lo que es el asfalto, un espacio público también para que los vecinos puedan disfrutar, iluminado, y la colocación de la octava posta policial. Es la última posta policial del último acceso al distrito, ahí en las cabañas de Ñandú, en el límite con el Tuzangó, para así tener el control policial en todos los accesos y egresos que tiene Bolivia.